Don Agustín, queremos conocer cómo fue este despliegue para esta edición 2022 agrodinámica. Ha crecido muchísimo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el resultado del sacrificio de cuántos meses de trabajo, don Agustín? Bueno, yo creo que después de estas pausas de más de dos años, realmente la gente viene con todo. Parece que queremos participar, queremos aportar, queremos contribuir, realmente es extraordinario. Y bueno, yo creo que también hemos ganado la confianza de las empresas. Y eso es lo importante, porque siempre nos acostumbramos a hacer con responsabilidad. Nosotros ahora tenemos muchos premios, estos premios se van a hacer con mucha transparencia, donde todos ustedes tienen que ser testigos de lo que estamos haciendo, porque realmente no vamos a prestarnos a nadie, la transparencia va a ser nuestra arma más grande que tenemos siempre y que vamos a llevar adelante. Eso es lo que le caracterizó y le dejó grande a Colonia Unida, que es la transparencia, la honestidad sobre todas las cosas y defender siempre a la gente que trabaja. Hoy Colonia Unida es un ícono a nivel nacional e internacional, por el aporte de los productores, por el trabajo y por tantos años de crecimiento. Desde afuera se lo ve así, ¿y cómo se lo ve desde adentro? ¿Cómo el productor hoy sigue a la par de ustedes? Yo lo único que puedo decirle es que yo no puedo quejarme. Yo quiero que ustedes alguna vez participen en las reuniones de consejo. Hay una armonía total. Parece que tenemos una magia de manejar ese grupo unido. Acá no hay ningún compañero del directorio que está oponiendo, que no está. Siempre procuramos hacer mejor las cosas y por eso yo agradezco mucho a mis compañeros. Yo les respeto mucho a ellos, pero ellos también nos respetan mucho a nosotros y mutuamente siempre hacemos lo que creemos que es lo mejor. Eso es la realidad y por eso siempre haciendo bien las cosas, yo creo que siempre te gana el respeto y el cariño de tus compañeros. No es fácil coordinar y combinar varias ideas y tampoco es fácil hoy en día crecer a la par de lo que crece el mundo. Hay una demanda de conocimiento y quizás de riesgo también, don Agustín. ¿Es así? Es así, yo creo que tenemos que ir. Por eso este acontecimiento es muy importante porque te estás actualizando con lo que es la tecnología de último grito del mundo y no podemos quedar atrás, tenemos que ir acompañando todo esto y tenemos que estar haciendo esto, no podemos innovar, tenemos que hacer bien las cosas y realmente darle un ramillete de primer nivel de tecnología al productor. Ya no puede trabajar el productor sin esa tecnología. Entonces nosotros tenemos que darle esa oportunidad y con un precio prácticamente barato como gratis, diría yo, como esta Expo, en donde cada uno tiene la oportunidad de ser uno de los mejores productores de nuestro país. Don Agustín, pasaron varios años bastante duros todo el país y el mundo, pero somos y son conscientes ustedes que fue el motor o la columna vertebral del crecimiento de este país que es la producción. ¿Cómo la pasaron ustedes aquí en Itapúa? Yo creo que el sector productivo no paró, a pesar de que hubo dificultades, siempre siguió trabajando, siempre siguió apostando y yo creo que esto es el sostén del país, eso es la realidad. Y felicitaciones a todos los productores que no decayeron, por más que perdiste un amigo, perdiste un pariente, perdiste un vecino, realmente esta pandemia dejó muchos rastros que fue negativo, pero de cualquier manera el productor no decayó, siguió trabajando y siguió apostando y siguió aportando al gobierno nacional para que se pueda ir sosteniendo todas estas crisis que trajo esta pandemia en nuestro país. Hoy usted apunta un tema muy importante que es la comercialización con Taiwán de carne de cerdo. ¿Toda esa carne de cerdo es específicamente de Colonias Unidas o son de otras cooperativas? Yo creo que tiene que participar todo lo que están haciendo cerdo. De cualquier manera, cuando sobra el excedente del país, el precio se hunde y cuando falta el excedente del país, realmente suben los precios, las cotizaciones suben tremendamente. Y yo creo que es una oportunidad de estar exportando como Uruguay, que está ahora a Taiwán, y realmente va a quedar el mercado bastante firme y entonces creo que los precios inclusive pueden ir mejorando para los propios vendedores de nuestro propio país. ¿Usted cómo lo ve que Colonias Unidas está muy cerca de Argentina? ¿Cómo lo ve el tema de la comercialización con respecto a la Argentina? Paraguay hoy se destaca en el tema de la comercialización de los granos. Yo creo que en los granos no hay mayor problema. En los problemas están las hierbas. En las hierbas, más que nosotros pagamos 47% de impuestos pagamos para exportar a la Argentina. Entonces, te quita de competencia. Entonces, lo que tenemos que buscar a través de nuestra cancillería, a través de nuestro gobierno, a través de nuestros embajadores, hay que buscar la exportación directa y que Paraguay exporte directamente a los países y no que sea como pasamano a la Argentina. Eso creo que no funciona. Entonces, tenemos que buscar ese mercado directamente al mundo y realmente salir con nuestras exportaciones. Y por último, hablando un poco de todo lo que mueve la producción en sí, don Agustín, está la parte de logística. ¿Cómo está hoy la hidrovía, por ejemplo, donde se canaliza todo el grano? Por la gran mayoría de los granos. Y bueno, yo creo que hasta ahora todavía esto no está funcionando. Una vez que funciona, yo creo que todo esto es válido y tiene que traer un progreso y tiene que traer una facilidad para la economía paraguaya. Yo creo que no pasa la menor duda. Pero siempre tenemos que ir aportando por la vía fluvial. El flete más barato es por agua. Eso nadie te va a quitar. El tema de ferrocarril es el segundo y tercero son los medios terrestres. Eso es la realidad. Entonces, tenemos tres formas de exportar. Y una de las exportaciones que más conviene, que más barato es por vía fluvial, por agua. No hay otra, no hay, acá no hay discusión. Eso es la alternativa. Y tenemos que seguir apostando siempre también por exportación por agua. Los últimos años tuvimos dos años que nos pudimos exportar por la bajada del río. Y eso también afectó mucho. Tuvimos que llevar a la capital y tuvimos que embarcar en la capital y tuvimos una diferencia de pérdida de 13 a 14 dólares, la tonelada. Imagínense un poco. Y ahora, otra vez, estamos comenzando a exportar por nuestros propios puertos y creo que eso va a traer grandes beneficios para toda la cadena de producción y principalmente para los productores. Perfecto. ¿Algo más que quiere agregar, don Agustín, por este año? ¿Cómo? ¿Algo más que quiere agregar, algo más que quiere hablar? No, nada más que hay una preocupación grande por el tema político. Yo creo que vamos a ver quién gana, un tire y afloje. Y ojalá que el que gane realmente piense por la gente que trabaja. Realmente que aposte por la gente que trabaja. Y eso es lo que es muy peligroso en este momento. No sabemos quién es lo que va a ganar. Todos queremos ganar como políticos. Y bueno, y eso no sé dónde vamos a parar. Y ojalá que la honestidad, la transparencia vuelva en este país. Y ojalá que se libere de esta maldita droga. Cuando se libere va a bajar el precio y no va a ser más tan importante como es. Realmente la droga hay que liberar. Y el que quiere comprar, que compre. Y el que quiere consumir, que lo consuma. Realmente que nadie le va a obligar. Pero acá cuando se pone difícil esta situación, ahí se pone más caro y la gente quiere consumir. Y realmente creo que eso es muy malo. Ojalá que cambie todo esto. Porque no tenemos un futuro muy bueno si de esta forma vamos a ir. Tenemos un futuro muy malo. Eso es la realidad. Muy negro. Y eso es lo que esperemos de que nos pase en nuestro país. Es un país maravilloso. Y ojalá que todos cuidemos todos estos detalles. Y de que podamos seguir manteniendo un país así como queremos que sea Paraguay. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz año nuevo para todos su gente. Y para ustedes, estamos llegando ya a fin de año. Felicidades por esta Navidad. Un próspero año nuevo. Y mucha suerte también para todos ustedes. Y ustedes pueden llevarse un premio que es la moto de 200 cilindradas. Eso es solamente para los medios de prensa. Ahí nadie va a meterse en eso. Algún periodista va a tener que manejar eso y va a llevar la moto de esta aerodinámica. Felicitaciones. Muchas gracias siempre por el apoyo. Y mucha suerte para ustedes y su familia. Muchas gracias. Gracias.